Este fue el momento en el que la policía de control fiscal corroboró el decomiso de 11 millones de cigarrillos de contrabando que ingresaron al país en las primeras horas de este jueves. El cargamento venía procedente de Panamá y fue en Pasocanoas, donde fue intervenido por las autoridades. Este cargamento de 11 millones de cigarrillos puede llegar a valer en nuestro país entre los 600 y 700 millones de colones. Un trabajo de inteligencia dio como resultado la detención. Eso es un trabajo que se inició en la madrugada de hoy. Nosotros lo teníamos monitoreado desde la salida de Panamá, de que una unidad de transporte proveniente de Panamá iba a introducir al país un cargamento de cigarrillos bastante grande. Entonces, a partir de hoy, ya que teníamos documentalmente identificado todo. Lo único que nos faltaba era ubicarlo en carretera. Se dispuso a enviar compañeros a la zona para que lo ubicaran. El conductor del camión, según las autoridades, presentó documentación falsa a la hora de la intervención. Una vez que lo ubicamos, el chofer brinda documentación que al momento de cotejarla con la de nosotros, nos indica que es falsa. Entonces, lo trasladamos al kilómetro 35, lo abrimos y efectivamente son 11 millones de cigarrillos de contrabando. Ya estamos coordinando con el fiscal. El conductor sería presentado ante las autoridades por transporte de mercancía de contrabando, así como por el delito de documentación falsa. El caso quedó bajo investigación.